Señores, su majestad la rey. Alfonso, hijo de mi alma, ha llegado el momento. Qué guapa estás, mamá. Hacía tanto tiempo que no te veía vestida así. Isabel, hija mía, hoy me he vestido de reina precisamente para dejar de serlo. Yo, Isabel II, por la gracia de Dios y de la Constitución reina de España, a los españoles de mis reinos y a cuantos la presente vieren y entendieren, sabé que atenta sólo a procurar la felicidad y ventura de la patria y de los hijos de mi amada España, he venido en abdicar de la real autoridad que ejercía y en abdicar también de todos mis derechos, transmitiéndolos con los que corresponden a la sucesión de la corona de España, a mi muy amado hijo, don Alfonso, príncipe de Asturias. Señor. Gracias.